Hola a mis artistas favoritos del Colegio Macaya, acá estamos nuevamente para otro video de artes visuales en el que vamos a, les comparto el objetivo, el objetivo como les he dicho en otras oportunidades es crear trabajos visuales basados en las percepciones, sentimientos e ideas generadas a partir de la observación de manifestaciones estéticas refería a la diversidad cultural y del arte contemporáneo hoy vamos a ver las instalaciones artísticas ¿qué se les ocurre a ustedes que pueden ser las instalaciones artísticas? la palabra instalaciones podría darle quizás una pista, pero a lo mejor no veamos, una instalación artística es obviamente parte del género artístico es una obra tridimensional que se desenvuelve en un sitio específico a menudo está diseñada para modificar la percepción del espacio generalmente se usa en espacios interiores pero hay muchas instalaciones artísticas que se hacen en el exterior y son muy novedosas y más fáciles de notar este tipo de arte puede ser temporal o permanente puede estar en espacios como museos, galerías pero como les decía también en espacios públicos y espacios privados las características de las instalaciones artísticas hay una que es muy importante y que es la característica del readymade el readymade hace referencia a sacar un objeto de su contexto habitual para ser utilizado como parte del arte por ejemplo, nosotros habitualmente podemos encontrar montones de libros en una biblioteca sin embargo, podríamos sacar libros que estén viejos y que ya no vayan a ser usados y con ellas hacer una escultura en el patio y así estaríamos haciendo una instalación artística y estaríamos usando esta técnica del readymade que es sacar del contexto habitual un objeto determinado y llevarlo a otro lugar con fines estéticos una instalación artística jamás está completa si el espectador, el que ve, el que observa no puede interactuar con ella es importante que pueda interactuar con ella interactuar significa tocar, estar de cerca, estar abajo quizás treparse, eso es interactuar ¿ya? en el arte de la instalación es artística o se puede usar cualquier tipo de material desde materiales que uno puede encontrar en la naturaleza como materiales tradicionales como los celulares por ejemplo quizás un uso de peluche o muchos otros trozos de cosas incluso hay algunos artistas que van un poco más allá en técnicas novedosas y le incorporan luces, sonido, sensación térmica aires fríos, aires calientes, aires gélidos para dar un sentido de comunicación más importante a la hora de que el espectador interactúa con esta instalación acá tenemos la instalación artística que esta instalación recorrió el mundo estuvo en muchos países acá en Chile estuvo en Santiago y estuvo en Valparaíso me parece también esta imagen es de la Quinta Normal en Santiago si mal no recuerdo y este era un pato gigante de hule como el que ven en la imagen obviamente pero era gigante fíjense el tamaño de la gente que está a los pies de la imagen y al costado izquierdo era un pato gigante esta está ubicada en la Torre Entel también en Santiago creo que son tres mariposas pero yo solo encontré una foto en donde aparecía una es una imagen se dan cuenta es muy grande no es pequeña esta está en Venecia son como unas manos que salen desde el agua y tratan de no sé quizás podríamos pensar que es alguien que se está ahogando que está tratando de salvarse a sí mismo agarrándose del edificio ustedes saben que el espectador es el que les da el sentido a la obra y esta fue de Santiago estos son trozos gigantes de hielo y como ustedes se pueden dar cuenta el público puede interactuar con ellos se puede pasear por entre medio ahora yo a ustedes le propongo lo siguiente ustedes van a realizar un boceto o croquis un dibujo ustedes ya saben lo que es eso pero sin embargo de todas maneras se lo explico de una instalación artística que a ustedes les gustaría hacer van a detallar los materiales que les guste que ustedes creen que necesitarían para elaborarla y van a determinar el lugar en donde les gustaría ubicarla entonces una vez que ustedes terminen su trabajo me lo mandan al correo para ayudarles la apreciación de lo que hicieron espero que les quede bello este dibujo la verdad es que no les pido que lo hagan físicamente como lo hubiéramos hecho en otro año por el tema de los materiales simplemente pero quizás más adelante cuando estemos en otro curso lo podemos volver a abordar para que lo hagan y lo experimenten de mejor manera espero que les queden bellos sus dibujos porque ustedes son mi artista favorito nos vemos en el siguiente video